¡Oye! La playa me voy, a la playa me iré a pasar mis vacaciones La playa me voy, a la playa me iré, esas son mis ilusiones La playa me voy, a la playa me iré a conquistar corazón A la playa me voy, a la playa me iré a vivir mis emociones A la playa me voy, a la playa me iré a vivir mis emociones La dama me llevaré mi carrito y mi guitarra Con eso conquistaré a todita la chamaca La dama me llevaré mi carrito y mi guitarra Con eso conquistaré a todita la chamaca ¡Vámonos para la playa, Nico! ¡Todo en Tampico! ¡Eh! ¡Así, así! ¡Oye! ¡Adiós! 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 A la playa me voy, a la playa me iré, esas son mis ilusiones A la playa me voy, a la playa me iré a pasar mis vacaciones A la playa me voy, a la playa me iré a conquistar corazones A la playa me voy, a la playa me iré a vivir mis emociones A la playa me voy, a la playa me iré a vivir mis emociones Nada más le llevaré mi carrito y mi guitarra Con eso conquistaré a todita la chamaca Nada más le llevaré mi carrito y mi guitarra Con eso conquistaré a todita la chamaca